Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un kidam, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Levantóse de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo Oye amigo, tú que te vanaglorias de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti? Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde, pero no pueden manejar sus propios asuntos. Como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!